Comenzamos a trabajar aquí, que se había roto este banco, y dijimos, pues venga, vamos a tirar hacia abajo. Y pues nada, al mes ya habíamos acabado, entonces tenemos que hacer algo más. Y entonces se nos ocurrió, como vimos la lápida esta, que en el siglo XII desapareció la Virgen de Pueyos al pastor de aquí, y dijimos, pues vamos a hacerle un mural para que se vea representado. A mí me pareció fabulosa, o sea, estaba Alcañiz en el fondo, que estaba la iglesia y el castillo, no sé, lo mismo una representación que le había dado yo, pero en color y ¡pum!, preciosa. Y nada, y así fue. Y entonces, cuando ya acabamos y todo, los quintos decían, oye, si esto le llamásemos el Rincón de César, digo, pues yo creo que no hay nadie en Alcañiz que haya colaborado tanto con el Santuario de Pueyos. Entonces, por unanimidad, dijeron, sí, 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 pues, y aquí está, hemos llamado el Rincón de César, por eso y porque creo que es el que más se lo merece. Te pedimos que tus hijos, que han elaborado este monumento de la Virgen María, Nuestra Señora de Pueyos, en su aparición a este santuario, gocen siempre de su protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amo. Sí, porque se lo merecen. Porque para mí es un orgullo mi marido lo que ha hecho, lo que, y luego, pues, agradecida de cómo lo han aceptado, de la amistad, ya lo he dicho, es que aquí él encontraba un sitio donde él era muy feliz, colaborando con ellos, jugando partidas y lo que hiciera falta, o sea, él estaba feliz. Agradecerle la labor que ha hecho durante todos estos años César, que va a ser irreemplazable. Pues con mucho orgullo y satisfacción, porque la verdad es que para nosotros es un honor el poder contribuir anualmente, efectivamente, y participar de esta fiesta y de esta iniciativa tan, tan, bueno, para estar muy orgulloso en Alcañiz de esta iniciativa. Y nosotros participar en ella, que llevamos muchos años con un gran vínculo con la ciudad, y es nuestra obligación, nos sentimos obligados a hacerlo. Bueno, César, durante muchos años fue el director de la empresa y luego, una vez que dejó, una vez que se jubiló, ha mantenido el vínculo con la gente de Los Quintos y ha sido quien ha mantenido vivo esta relación y la verdad que va a ser una, es una gran pérdida y va a ser muy difícilmente, por no decir imposible, sustituirle. Pero intentaremos, pues, un poquito llegar hasta cerca de su altura, de la altura de Miras, de la bonomía que tenía y de la alegría que impulsaba en su relación con la gente de Los Quintos, con la Virgen de Pueyos. Pues mira, César era una persona que nos encargaba siempre de todas las placas y todas las quintas, durante ello, yo llevo 22 años en Grés, entonces, pues desde entonces hemos hecho, colaborado con Pueyos, ¿no? Pero bueno, esta fue la más importante porque había un mural y siempre nos, siempre intentamos a la hora de colaborar de intentar hacer lo mejor posible. Bueno, lástima, César, que se murió en estas circunstancias porque, bueno, para nosotros era como un padre, un amigo, un trabajador excepcional y un jefe estupendo, o sea, estamos muy agradecidos y lo echaremos mucho en falta. Y estoy seguro de que las quintas que vendrán y las que han precedido, hacéis un trabajo incomparable, como decía la mujer de César. Pues agradecer a la anterior corporación, que dedicó un esfuerzo importante para que algo que es de todos los alcañizanos sea realmente de los alcañizanos. Y eso fue lo que hizo la anterior corporación, de lo cual estamos todos los alcañizanos muy contentos. Pero bueno, hoy los verdaderos protagonistas son los quintos, los quintos que se van, que yo les he dicho que como alcalde estoy orgulloso de ese trabajo que hacen, que se reencuentran en un ambiente muy enriquecedor porque esto es con el fin de querer alcañiz y con el fin de mejorar la ermita del Santuario Virgen de los Pueyos, que tanto queremos los alcañizanos. ¡Gracias!